Gracias, primeramente le doy gracias a Dios, a la profesora de Mierda y al Instituto Dice por el producto online que hemos realizado, la cual lo hemos hecho como una escuela porque fue entre bochinches que llegaba un chat de transporte lo van a dejar entonces fue como un bochinche que nos estuvimos relacionando más con los compañeros que no nos conocemos a menos que sí o que no, como dijo la amiga de María de San Viento hay personas con discapacidad que hicieron el curso, es un gran juego para el INSEE que alcanzan con discapacidad a la gente que le dice el curso como tal es que aprenden de todo un poco aprenden panadería, los de criolla, crecimiento personal no pude estar en parte de pastelería la elaboración de autobús porque se me dañe y se me dañe el teléfono, no lo pude revisar nuevamente entro al curso con la panadería y conozco más gente nueva, nos relacionamos más con gente conocedora, educación y gracias a la profesora por hacer ese curso de crecimiento personal para ayudarme a evolucionar a la calle que va a la ley aplausos